Bajo una gran tormenta se alargó la carrera, lo que no le sentó nada bien al auto de Niquelauda que estaba preparado para correr sobre seco, lo que Hunt aprovechó para tomar el liderato, pero su Hesquet estaba corriendo con un cilindro menos. Tras ellos estaba Vittorio Brambilla de March, que comenzó a volar en el circuito. Peleó duramente contra Hunt hasta que se puso a la cabeza del pelotón, pero la lluvia empeoró y luego de varios despistes inició una gran discusión entre los jefes de equipo y comisarios en boxes, quienes pedían que agitaran la bandera roja para volver a correr cuando las condiciones mejoraran. Y fue durante esta situación que el director de carrera se metió a la pista y agitó la bandera cuadro, aunque según él se equivocó de bandera porque las confundió. El punto es que Vittorio Brambilla ganaría su único gran premio, pero perdió el control nada más cruzó la línea de meta, aunque eso no evitó que diera toda una vuelta por el circuito festejando con el alerón frontal roto.